Como veis es un mapa que he creado muy a conciencia y cada zona tiene su explicación Pero es la primera vez que creo un mapa en Piggy y quiero probarlo Ojo cuidado porque ya tenemos nueva actualización en Piggy Modo construir o modo crear mapa o modo crea tu propio mapa Da igual como lo llaméis porque tiene pinta de ser muy divertido No me quiero entretener porque tengo muchas ganas de probarlo Así que cuerpo estufa, cabeza almendra, cara mortadela, suricato, suscrito, chusco, calvo con pelo, cabeza melón, torrija Todo el diccionario suricatil Muy a tope como siempre porque comenzamos Y bueno chicos que soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Piggy Ojo cuidado lo que estoy viendo aquí, ya está, ya está aquí Solo deciros que si queréis más vídeos del modo construcción de Piggy Que yo vea mucho apoyo porque de verdad no sé cómo se podrá construir Pero si te dejan construir bien Tengo una cantidad de ideas en la cabeza para hacer locuras en este juego De verdad que si veo muchísimo apoyo en este vídeo es que vamos a petarlo Y decirte que si no me conoces y es el primer vídeo mío que ves Suscríbete, no te vas a arrepentir Abajo en comentarios quiero que todos los suscriptores Todos esos cara mortadela, suricato Por favor dejad una bienvenida a la gente nueva que llegue a este vídeo Lo que queráis pero dadles la bienvenida a todos los nuevos que llegan No sé que puedes salir de estas bienvenidas pero cuidado, tranquilizado No va, vamos a probar el modo construcción, tengo ganas Modo construir, modo... ¿Qué? Sí, aquí ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 Me estás diciendo que se... pero, 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 pero si yo pensaba que había un mínimo O sea, te dejan construir desde cero Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Pero, 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 pero Privado, público... ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Cargar, o sea, puede jugar todo el mundo que yo quiera Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate, esto es muy grande Esto, pero espera Madre mía, evento, ¿qué? ¡Ah, las puertas! Madre, estoy flipando Estoy, estoy flipando Estoy flipando ¿Esto qué? Quiero construir algo de prueba Pero ya os digo, si queréis más vídeos, apoyad, por favor Porque me extalla la cabeza de todas las ideas que se me ocurren para este modo de juego Os prometo que estoy, es que estoy flipando Os digo desde ya que voy a hacer algún directo construyendo, no sé, lo que se me pase por la cabeza Pero quiero hacer un directo de este... bueno, un directo Creo que voy a hacer muchos directos de este modo de juego Es que me flipa, es que me flipa Con lo que a mí me gusta construir es que esto es increíble No sé cómo va a salir Pero quiero dividir mi construcción, mi casa o como queráis llamarlo En cuatro zonas O sea, si se puede empezar aquí, estaría guay O sea, yo si me vengo aquí y le doy a... aquí están las puertas Por ejemplo, pongo la puerta roja a... ¿Dónde? ¡Ey, ey, ey! T, té, 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 aquí Mira, es que queda perfecto Pongo la puerta verde aquí Y pongo la puerta azul aquí ¿Qué significa eso? Que para empezar solo vas a poder entrar a esta zona Las demás están cerradas con jab Es que es flipante Es que es flipante esto Vale, lo siguiente que voy a hacer Va a ser construir aquí una pequeña pasarela Porque lo que quiero hacer es una escalera de subida y otra de bajada Como os digo, lo que va a hacer esto es que te encuentres a Piggy en uno de estos pasillos Por lo cual tendrás que volver rápidamente Ya veréis, es que esto es una locura Esto, esto es una locura Aquí voy a poner alguna puerta Esta aquí y esta aquí Ahora cierro con más bloques esta parte Es lo que os digo, es como dos pasillitos Este lo voy a poner techo Pero dos pasillitos que te van a hacer mínimo pegarte algún susto Aquí coloco otra puerta Ahí lo tenemos Me gustaría colocar algún tipo de ventana Porque estos son ventanas Pero... Pero bueno, estamos probando Hoy es para probar Esta va a ser la zona donde encontremos la primera llave Pero también voy a colocar, por ejemplo, no sé Una mesa, como es de madera Esto pega Una silla por aquí En el suelo sí que te deja Voy a poner bala Aquí está la pistola La pistola tiene que estar aquí en evento Ah, no, 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 no Espera, espera, espera Está en ítem Esta es la pistola Y aquí la pistola Vale Entonces, de esta forma Como es la primera zona Puedes defenderte Voy a poner otras balas Porque soy muy malo y voy a fallar Y ojo a esta zona azul Esta la voy a poner un poquito Un azul así quizá Porque he puesto de material hielo Pero no va a ser hielo cualquiera No, fijaos Yo hago esto Voy a hacer, por ejemplo Esto aquí Esto por aquí Y ahora Lo que voy a hacer va a ser quitar esto ¿Por qué? Porque aquí va a haber un parkour Eh... Crao Bravo Bravísimo Crao ¡Ojo! Ah, vale Aquí va a haber un pequeño parkour Y como no se suele ver parkour en piggi Pues yo voy a hacer un parkour Esto lo quito por aquí Ahí está Saltaríamos por aquí Es que en el modo construcción voy a morir Que eso ya es lo más patético del mundo Pero claro Piggi no puede salir O sea Piggi va a pasar el parkour Es imposible Piggi se caería por aquí ¿No? Y terminaría la partida ¿Cómo? ¿Cómo se soluciona esto? O sea, imaginaos Piggi me está siguiendo Y en vez de saltar Se cae por el agujero Y la perdemos ¿Qué pasa si muere Piggi? Eso nunca lo había visto Y esto puede ser como el exterior Eso significa que aquí No vamos a tener que coger una llave E irnos No Aquí vamos a tener que resolver Algunos puzzles más Para poder llegar a esa llave final Que es la llave roja O sea, yo ahora pongo De metal, por ejemplo Y las vallas De color negro Sí que es cierto Que no me gusta que se vea La otra parte del mapa A ver, para que no se vea tan claro Vamos a poner, por ejemplo Bloque De estos de piedra Pero, no sé, asemejar Como una especie de ruinas De montañas Pero así tapamos el resto del mapa Que no se vea Porque es que si no Es súper cutre esto Vale, pues Esta sería La zona del exterior Que como veis Pues la he tapado un poco Para que no se vea todo el mapa Como una especie de montañas No sé Como si fuesen unas ruinas Ahora lo probamos Esta última zona Va a ser Como estáis viendo De metal ¿Por qué? Porque esta última zona Quiero hacer como una especie de laberinto Tampoco se suele ver un laberinto en Piggi Y pasar un laberinto normal Pues a lo mejor No pasa nada Pero pasar un laberinto Mientras un cerdo te sigue Pues oye Te puedes poner un poco nervioso Y eso es lo que busco Creo que he hecho todo bien No lo sé Voy a poner el respawn De los jugadores Aquí el de Piggi También quiero que esté al lado Aquí Como veis Es un mapa que he creado Muy a conciencia Y cada zona Tiene su explicación No sé si me lo voy a poder pasar yo solo Pero es la primera vez Que creo un mapa en Piggi Y quiero probarlo Ah Bot jugador Bot más jugador Infección mal Bot simplemente Ojo Esto empieza Ojo Ah pero está súper oscuro Aquí Antes de nada Aquí hay fallos Vale ahora Ahora se ve más bonito Podría haber puesto zonas para agacharse y todo Bueno y fuego Y extintores y todo eso Voy a poner Venga venga que aparece Piggi Ábrete Las dos escaleras que por aquí podemos abrir Nos llevaría a esta zona Aquí abrimos Piggi se ha despertado Mucho cuidado Vamos a coger la pistola Vamos a coger la pistola Una de las balas Y vamos a esperar a que Piggi venga Que no sé por qué puerta va a venir Y esto es lo que más miedo me da Ojo Piggi donde estás He fallado He fallado He fallado No 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 Una bala Una bala Dame una bala Dame una bala Dame una bala En cualquier momento Aquí no sé qué va a pasar O sea yo puedo saltar este parkour Pero Piggi podrá o se quedará quieta O qué va a pasar Esto tengo mucha Cuidado 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 No me lo creo Me ha matado una puerta O sea me puede matar Piggi Y me mata una puerta Es que de verdad que estas cosas Solo me pasan a mí Mucho cuidado Crao A por la llave esta voladora Llave azul A ver si antes de que aparezca Piggi Falta 15 segundos rápido Crao Voy a dejar las puertas abiertas Para saber por dónde paso Porque como son todas las zonas iguales Es complicado Vale salto este parkour Salto este parkour Y la pregunta es Piggi podrá saltar este parkour de aquí Ahí viene Piggi estoy aquí Vas a saltar o no vas a saltar Ojo Que salta el parkour 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 Vámonos Crao Vámonos por favor rápido rápido Crao Pero 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 ojo Que se ha caído Piggi Piggi Que vuelva a aparecer Pero no no Y bueno yo Que vuelva a aparecer por detrás Pero pero es la super Piggi Que susto me da este mapa En serio se me va a salir el corazón con este mapa Estás diciendo que ahora mismo Piggi Es pro player en este juego Y salta el parkour como el mejor Jugador que existe en este juego Que ¿Has visto como saltaba el parkour de rápido? O sea Es que salta super rápido el parkour Y claro Le he visto que se ha caído Y digo bueno Pues ya me paso el mapa Porque ya no tengo a nadie A ninguna Piggi Pero no Es que vuelve a reaparecer Está hecho para Es que mira Mira como salta Mira como salta Pero que va rapidísimo No Cuidado Aquí se cae Aquí se cae Porque es un salto complicado Aquí va a caer Piggi Aquí va Uh Menos mal Vale Y vuelve a aparecer Piggi ahí Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada O sea Esto es una trampa para mi Vale Tengo que hacerlo rápido Tengo que hacerlo rápido Antes de que vuelva a aparecer Vamos rápido 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 Antes de que caiga Vamos 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 Llave verde va a aparecer Va a aparecer en mi cara Ojo Claro rápido Claro rápido Ojo que aparece Llegamos a la zona del exterior No una trampa No 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 Uh 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 Pero que va por encima de los coches La llave morada La llave morada Necesito llave morada Para conseguir el martillo Vale Piggi se ha quedado Oye esta zona del exterior me gusta ¿Puedo coger la llave? No me deja cogerla desde aquí Vale Ojo Ojo a Piggi No me gusta esto de poder saltar los coches Porque supuestamente no se puede saltar Yo no me lo paso O sea Soy malo No me lo paso Cuidado 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 que viene Piggi Cuidado que viene Piggi Vamos a distraerla Antes de coger el martillo Piggi Ven por aquí por favor Ven 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 Madre mía Que mapa acabo de crear O sea Esto Mira mira se ha quedado Es una zona horrorosa Es una zona horrorosa De aquí cogemos el martillo Genial Piggi no viene Con este martillo puedo destrozar Estas maderas Cojo la puerta Vale Eh Conseguimos la llave roja Y a ver como distraemos a Piggi ahora Ahora viene la zona del laberinto Esto se va a complicar mucho Tenemos la llave roja Oye me gusta al final Como ha quedado esta zona Digo voy a poner así Una especie de muro Que se vea Que son como ruinas Un desguace de coche Creo que lo he conseguido bastante Además de noche Queda muy bien A ver Piggi Tranquilízate por favor O sea llave Corre 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 No hay puerta Ah que no hay puerta Claro que era de llave Vale con esta Ojo eh Ojo porque llega a la zona más complicada Ábrete ábrete Tengo que venir por aquí Si no me equivoco Tengo que venir por esta zona del laberinto Primero me está siguiendo Piggi Muy desde cerca Tengo que abrir esta puerta Rápidamente cojo la llave No 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 Viene Piggi Viene Piggi Me estoy poniendo muy nervioso Pero que mapa acabas de crear Crao Le tengo la llave de la puerta final Vengo por aquí Ahora por aquí Ojo pero porque Piggi corre tanto Vengo por aquí Yo porque me conozco el laberinto Y sé lo que tengo que hacer Pero la gente que no se conozca el laberinto Es que va a ser una auténtica locura Vale Abrimos la puerta Esta puerta aquí Ábrete No 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 Me he matado Que locura Es que no veo absolutamente nada Esto es una locura por favor Crao Por aquí no era Era por aquí una doble salida Y ahora sí Es que este modo de juego Es increíble En serio Yo no sé No puedo No puedo pasar Tengo que abrir la puerta Desde aquí Dentro de esta zona Perfecto No Que la llave está aquí No 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 Ábrete Ábrete Me lo he pasado Me lo he pasado Me cuenta como que me lo he pasado Game over He escapado Se ha mezclado He bugueado el mapa No sé que ha pasado O sea Es como que he escapado Pero a la vez me ha pillado Una locura Una locura Este modo de juego Me flipa Si queréis que cree Más tipo de mapas Pero mapas súper extraños Muchísimo apoyo a este vídeo Porque esto es Una auténtica locura Me flipa Este modo de juego Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un cara mortadela De verdad Nada Aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo Adiós